La experiencia me puse a reflexionar Que de niño quise siempre invitar a los demás Pero los malos ejemplos son los que ahora más se ven Yo no quiero ser el palo, quiero ser hombre de miel Escuchando las noticias que he vivido con pasión El verdad, la delincuencia, desastres y violación Muchos niños por influencia se volvieron su celular No bailan más de juguete que empezaron a disparar No, no, donde más generación 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 Y mencionaban la hierba como algo de alma al mar Me acerqué y le di herramientos de maíz y de fijo Y uno de ellos al instante a los pies me los miró No, no, no ¿Dónde vas que me la sepó? No, no No, no ¿Dónde vas que me la sepó? ¡Hay un camino! ¡San un gran cuarente! ¡Así que me quede! ¡Sin duda es mejor! ¡Aquí el buen se hace! ¡Pero de qué lucha! ¡Sin duda es mejor! ¡Sin duda es mejor! ¡Sin duda es mejor! ¡Se acuerda! ¡Vale! ¡Sin duda es mejor! ¡Sin duda es mejor! ¡Sin duda es mejor!